¡Qué belleza! La laguna Huapango, miren el entorno, los cerros, aquí en Timilpan, el Estado de México. Me paré aquí en la carretera porque me acordé que hace 3, 4 años, aquí también, grabé un mensaje, aquí en esta laguna bellísima de Timilpan. Y ahora seguimos en lo mismo, vamos a seguir recorriendo México a ras de tierra. Estuvimos en la mañana en Puebla, también estuvimos en Hidalgo y ahora en el Estado de México. Mañana vamos a estar visitando hospitales del IMSS-Bienestar en el Estado de México y el domingo vamos a Michoacán a hacer también esta visita a los hospitales. Estoy informado, tengo comunicación permanente, sé lo que está sucediendo en todo el país. Desde la mañana nos enteramos y se empezó a actuar de un problema, una fuga clandestina de gas en Nestlalpan, en el Estado de México también, pero en la zona más poblada, más conurbada. Afortunadamente ya se controló la fuga de gas, se tuvo que desalojar por precaución a mucha gente, pero ya volvió la normalidad a Nestlalpan. Me da mucho gusto el que sigamos así, trabajando y al mismo tiempo disfrutando de estas bellezas. Si no nos las quitaron antes, mucho menos nos las van a quitar ahora. Todo esto es propiedad de la nación, de los mexicanos. No nos pueden quitar, como dice la canción de Calle 13, no nos pueden quitar el sol, el aire, el agua, la naturaleza. No van a poder con eso.